El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ingeniero José Benito Ruiz, presentó el Plan de Atención a Emergencias por la llegada del invierno del año en curso. Los directores de Provial, Covial, Caminos, Fondo Social de Solidaridad e Incibumen hicieron la presentación de los recursos para la atención a las emergencias que puedan provocarse a causa de la llegada de la temporada de lluvias. Provial estará preparando atención de los reportes de emergencias viales, asimismo el personal de las unidades estará en la misma disponibilidad de brindar atención primaria en las carreteras. La Dirección General de Caminos cuenta con maquinaria y recursos en 22 zonas viales para atender los trabajos necesarios de habilitación de vías. El Fondo Social de Solidaridad contará con ocho convoyes regionales para inmediata atención en los 22 departamentos. Por lo tanto, las emergencias menores pueden ser atendidas por Covial, ahí faltó la Dirección General de Caminos, también podrá atender, y también pueden ser atendidas por las 14 zonas viales de las que se dispone en toda la República. Las emergencias mayores también podrán ser atendidas por Covial, convoyes del Fondo Social de Solidaridad, y el mantenimiento por administración de la Dirección General de Caminos. El colapso de puentes será atendido por transporte de puentes de la Dirección General de Caminos y Covial, y el colapso de tuberías transversales lo atenderá Covial, la Dirección General de Caminos, hundimientos y socavamientos Covial y la Dirección General de Caminos. ¡Gracias!